¡Hey! ¿Cómo se encuentran queridas familias de Champion Forest? Quiero contarles que este domingo es un domingo monumental para la familia. Sí, probablemente es la primera vez que su familia celebra la cena del señor juntos en su hogar. ¿Sabes qué es lo especial de esto? Que para los niños de edad preescolar puede ser la primera vez que su hijo escuche o vea a alguien tomando la cena del señor. Esta puede ser la primera vez que su hijo de primaria tome la cena del señor. Y en nombre de todos los que hacemos el ministerio de los niños en cada uno de los campos de Champion Forest, queremos ayudarle a prepararse con su familia para que este domingo tomen juntos la cena del señor. ¿Qué necesitan hacer primero? Bueno, primero tienen que verificar que tengan todos los elementos necesarios. Ténganlos listos antes de que comience el servicio. Tiene que tener el jugo, las copas, puede ser una como esta o una como esta pequeña y tiene que tener el pan. Tiene que tener listo el pan y estar preparados antes de que comience el servicio. Tiene que tener todos los implementos en la sala o en el lugar donde ustedes todos juntos como familia van a estar viendo el servicio online. Y en segundo lugar, si tienes un niño de edad preescolar, es muy importante que su niño a esa edad, usted sepa que él piensa de manera concreta, no de manera abstracta. Sí, los niños no piensan de manera abstracta. Y el evangelio de Jesús es muy abstracto, al igual que lo de la Santa Cena. Pero pueden utilizar ejemplos sencillos como decirle que Jesús los ama y que él murió por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Lo más sencillo es díganle a ustedes que Jesús le ama. Porque seguramente si mamá le dice a él que su papá es un oso, el niño se va a creer que su papá es un oso. Sí, y que está vivo y que anda por la casa. Tiene que conocer usted muy bien a su niño para explicárselo. Una forma de ayudar también a su niño de primaria comienza con entender y explicarle por qué tomamos la cena del Señor. Y lo podemos hacer a través de una ilustración con una fiesta de cumpleaños. Recuerde, las ilustraciones en este caso no son 100% comparables. Pero esto le puede ayudar para hacer algunas conexiones. Hágales preguntas. Pregúntele a sus hijos, pero no dé usted las respuestas. Es una tentación de nosotros como adultos, o papá, saltar y contestar por ellos. No, déjelos pensar y escuche sus respuestas. Les vamos a dar algunas de las preguntas que puede hacerlo. Hacerle, por ejemplo, ¿por qué tenemos una fiesta de cumpleaños? Déjeles tiempo para que piensen y respondan. No sea tentado para responder. Tiene que esperar 1, 2, 3, 4, 5 segundos antes de que usted salte y responda por ellos. Recuerde que las fiestas de cumpleaños son para recordar un día importante en su vida. Recordamos que él o ella nació. Se trata de recordar un día muy importante. Celebramos lo que pasó ese día. ¿Qué suele comer la gente en un cumpleaños? En una fiesta de cumpleaños. Probablemente él le va a contestar, bueno, comemos pastel, helado, refrescos, tenemos bolsitas para repartir con dulces. ¿Y qué suelen beber la gente en los cumpleaños? Y ellos les van a decir, bueno, hacemos limonada, o tenemos refrescos, o ponemos agua, o ponemos jugos. Entonces, el niño le puede dar una infinidad de respuestas. Y usted le pregunta, ¿pero a quién invitamos a una fiesta de cumpleaños? Bueno, papá, invitamos a nuestra familia, invitamos a nuestros amigos. ¿Y quiénes se comen el pastel y las bebidas? Pues nuestros amigos y familiares. Las personas que nos visitan o vienen a nuestra fiesta son amigos o familiares. Y ellos son los que se comen el pastel y se toman el refresco. Explíqueles que este domingo en nuestra iglesia vamos a celebrar algo muy especial, que es la cena del Señor, donde recordamos algo muy importante en la vida de Jesús. Esta celebración no es una fiesta de cumpleaños, porque no celebramos ningún nacimiento. Jesús nació en Navidad. Y ahí celebramos cuando Él nació en Navidad. ¿Y cuándo celebramos que Él está vivo? Pues en Semana Santa. Sí, celebramos en Semana Santa que Él está vivo. Pero también celebramos en Semana Santa que Él murió. Y por eso tomamos la cena del Señor, para recordar su muerte. Durante todo el año la iglesia recuerda lo más importante que Jesús hizo por nosotros. Jesús murió por ti y por mí, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y eso es lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Y nos reunimos con familiares, con amigos y comemos una cena especial para recordar esto. Regularmente lo hacemos en la iglesia, pero este domingo lo van a hacer todos juntos en su casa. ¿Y saben qué? Jesús hizo esto con sus amigos. Y les dijo a sus amigos, llamados discípulos o a los discípulos. Que cuando comieran esto, el pan iban a recordarse del cuerpo de Jesús. Y les dijo que cuando tomaran del vino o del jugo, iban a recordar su sangre. Y pueden leer esto en Mateo 26 con su familia, del versículo 26 al 28. Pero ustedes dirán, esto es algo raro. ¿Por qué Jesús quería recordarles que el pan representa su cuerpo? Y que el jugo representa su sangre. Eso quiere decir que Jesús murió por nosotros. Su cuerpo fue herido, desangrado en la cruz. Jesús, sí, tuvo sangre. Como cuando tú te caes y te sale sangre. Sí, así mismo le pasó a Jesús. Y es realmente bueno saber que Jesús murió por ti y por mí. Pero ¿sabe qué? ¿Sabes qué es lo mejor? Que le preguntes a tu hijo, ¿por qué murió Jesús por nosotros? Si todos en tu familia han elegido a Jesús para que entre a su corazón, tienes que invitar a cada una de las personas en tu familia a que cuenten cuándo les sucedió. Si se recuerdan de ese día, qué estaban haciendo, cómo lo hicieron. Compartan sus historias. Comparte tu historia. Y háblales a través del Evangelio de Jesús. Y este puede ser un punto importante para empezar la conversación. Si un niño en tu familia no ha decidido seguir a Jesús o dejar que Jesús venga a su vida, esta es una oportunidad muy grande para que tú abras el espacio y tu hijo pueda recibir a Jesús como su Salvador. Después de preguntarles por qué Jesús murió en la cruz por nosotros, escucha lo que ellos te contesten. Entonces, puedes decirle lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús murió para que nosotros podamos tener una relación con Dios para siempre, no por un momento, sino para siempre. Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Pero, ¿sabes qué? Muchas veces esto no se puede. Algunas veces algo no lo impide. ¿Y saben qué? Es el pecado. El pecado nos impide tener una relación con Dios. El pecado nos impide acercarnos a Dios. Hay una lucha constante. No nos podemos acercar a Dios. El pecado lo que hace es alejarnos de Dios. Nos va alejando, nos va alejando, nos va alejando. Y abre una gran brecha entre Dios y nosotros. El pecado hace eso. ¿Y saben qué? ¿Quiénes pecan? Todos pecamos. Mamá, papá, hermanos, hermanas. Todos pecamos. Dice la Biblia que no hay ni uno solo que no peque. Todos pecamos. Y en Romanos 3.23 dice que la dádiva de Dios es vida. Pero nosotros pecamos. Nosotros pecamos y merecemos la muerte. Pero Jesús es tan bueno que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y por eso nosotros podemos tener vida eterna. El pecado, como ya dijimos, nos separa de Dios. Dios es perfecto. Es el único perfecto. Él es santo. Y el pecado no puede acercarse a Él. Pum, choca y se va. El pecado no se puede acercar a Él. Pero el pecado nos separa de Él. Y podríamos usar una ilustración sencilla. Vamos a pensar que mami y papi se van a casar. Ya están casados, ¿verdad? Pero mami está con un vestido blanco precioso. Vamos a pretender que este es el velo. Mami está con un vestido blanco precioso, hermoso, esperando a que papi llegue. Y ¿sabe qué? Mamá se da una sorpresa tremenda. Porque papi se aparece, pero se aparece con algo negro, sucio. Papi se aparece con su traje todo sucio, oscuro, lleno de tierra. Y tu mamá se le queda viendo. Y dice, no, 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 no. Yo no me voy a casar contigo así. Tú tienes que limpiarte. Tienes que quitarte eso. Y eso es el pecado. Mientras nosotros estemos con esto negro en nuestro corazón, esto no va a resplandecer. Tenemos que rendir nuestro corazón a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Para que Dios sea el centro de nuestro corazón. Dejemos que Él entre a nuestro corazón. Que Él entre a nuestro corazón. Que Dios sea el centro. Y hay algo que tú debes de hacer acerca del pecado. Romanos 6.23 dice, si miramos en nuestra Biblia, en Romanos 6.23 dice, Y si la tienen ahí y lo quieren leer conmigo, dice, porque la paga del pecado es muerte. Mientras que... La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si seguimos pecado, vamos a alcanzar la muerte. Pero el sacrificio que Jesús hizo en la cruz nos permite estar cerca de Dios. Si nosotros hoy pedimos perdón por nuestros pecados, podemos estar en una relación permanente con Dios. Y este día es la oportunidad para que en tu familia lo puedan hacer. Recuerda, recuerda, deja que tus niños hagan la oración, no los guíes. Deja que ellos abran su corazón y saquen y le digan a Jesús todo lo que tienen allí adentro. Podemos tener perdón por nuestros pecados. Dios nos perdona por nuestros pecados. Sí, al igual que cuando desobedecemos a papá y a mamá, merecemos un castigo. Pero papi y mami nos perdonan y Dios también nos perdona. ¿Saben qué es lo más importante de toda esta historia de la Santa Cena y de la muerte de Jesús? Es que Jesús no permaneció en la tumba. Él resucitó al tercer día. Y esto es lo que celebramos hoy. En la Pascua celebramos la muerte, pero también la resurrección de Jesús. Lean juntos el resto de Romanos 6.23 Para que entiendan que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. También pueden leer Romanos 10.9 Y si admites que tú eres un pecador y que mereces un castigo y que Jesús pagó el precio por ti y por mí en la cruz. Y dices tú que amas a Jesús y que quieres recibirle como tu Señor y Salvador y que venga a tu vida y te limpie del pecado para tener una relación con Dios. Puedes orar y le puedes decir que lo sientes y que crees que Jesús murió y resucitó por ti y quieres que Él sea el Jefe, el Rey de tu vida, que sea tu Padre y que esté contigo. Vamos cantando, llorando en nuestra casa y aquellos de nosotros que hemos tomado la decisión de seguir a Jesús y saber que Él vive en nosotros vamos a comer del pan y vamos a tomarte el vino para celebrar que Jesús murió pero que resucitó y que hoy está sentado a la diestra de Papá Dios de nuestro Dios y para aquellos de nosotros que no tenemos a Jesús usted los va a observar y va a ver qué hacen ellos no pierda la oportunidad de hablarles de lo importante que es tener una relación con Jesús y si tienen alguna pregunta alguno en su familia por favor respóndalas y si no llámenos, escríbanos para que podamos ayudarles no es una tarea fácil papá pero saben qué ustedes son los primeros discipuladores de sus hijos ustedes son los encargados de llevar las buenas nuevas ahora a sus hijos en familia tienen una misión importante pero saben padres no están solos nosotros podemos ayudarlos y este domingo cuando se sienten o cuando estén juntos para celebrar la cena del Señor nosotros vamos a estar vamos a estar orando por ustedes por sus hijos por su familia para que este día sea un momento especial en sus vidas recuerde que los amamos estamos orando por ustedes y padres y padres tomen ánimo no se desanimen y compartan con sus hijos las buenas nuevas de salvación recuerden no están solos Jesús está con ustedes la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y Él les va a dar la fortaleza para que compartan con sus hijos que no conocen de Jesús o con alguien de su familia que no conocen de Jesús las buenas nuevas que Dios los bendiga y nos vemos este domingo en el servicio bendiciones para todos y